Y también hay allí otra fecha señalada. Fíjense que se cumplen 40 años del incendio forestal más mortal de la historia reciente de España y que ocurrió aquí en Canarias, en La Gomera. Un fuego que provocó la muerte a 20 personas. Miguel Ángel Reyes, ¿cómo se va a conmemorar esta efeméride en la isla? Buenos días, Canarias. Con dos coronas, aquí no va a haber ningún acto especial por esta efeméride en esta jornada de 11 de septiembre. Se ha hecho lo que se hace cada año en un día como hoy, la colocación de dos coronas de flores en este monumento a esas 20 víctimas. Una la ha colocado el cabildo insular de La Gomera en representación de toda la isla y la otra el ayuntamiento de la capital Gomera de San Sebastián, municipio en el que nos encontramos en representación de todos los habitantes de esta localidad. Homenaje en un día como hoy a esas 20 víctimas, 13 eran de La Gomera, 7 de Tenerife, entre ellos el que fuera entonces gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Afonso, pero también otros nombres como Víctor Ángel, Manuel José, Carlos Ángel Izquierdo, Sebastián Ramón, 20 víctimas que se vieron invadidas por el fuego en esta zona, la que nos encontramos en esta zona del Roqueagando. Empezó como un pequeño conato de incendio el 10 de septiembre, pero fue a más el fuego y de hecho un cambio repentino del viento provocó que esas víctimas se vieran dentro de las llamas. Una bola de fuego lo describían así, acabó con la vida de estas 20 personas aquí en la isla de La Gomera. Como tú decías, está considerado a día de hoy el incendio forestal más mortal de la historia reciente de España. Desde entonces no ha habido ningún incendio tan tan grave en cuanto a víctimas humanas. Se quemaron en total 900 hectáreas, 9 kilómetros cuadrados de la isla. El fuego se dio por extinguido gracias a la lluvia el 19 de septiembre. Aquí en la isla colombina todavía hoy es un tema del que poco se habla. La verdad que nos ha costado y mucho encontrar a testigos de la época que quisieran contarnos lo ocurrido. Las heridas en La Gomera siguen abiertas. Efectivamente un día durísimo, hace 40 años que se produjo. Por cierto, Miguel, vemos que el tiempo hoy, ahí donde te encuentras, está revuelto con muchísimo viento y muchas nubes. Se cumplieron las previsiones, efectivamente. El alicio está soplando con mucha fuerza de esta noche aquí en La Gomera. Mi compañero Sergio, el cámara, está ahora enfocando al roqueagando. Se ve, la verdad que muy poco. Durante la mañana ha estado completamente nublado. Hay bastante niebla en esta zona. Ha caído algo de lluvia. Muy poquita cosa también hay que decirlo. Algunas gotitas, pero la verdad es que el tiempo durante el día de hoy, al menos en esta zona, está empeorando. Es verdad que no hay ningún tipo de alerta ni de aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque el viento está soplando con algunas rachas muy fuertes a esta hora de la mañana aquí en el roqueagando, en esta cumbre gomera. Gracias, Miguel Ángel Reyes. Buenos días. Buenos días.